Un momento con nuestra sexóloga. Artista exclusiva, artista exclusiva. Nuestra, eh. Con la licenciada. Con los celos, la posesión. Así somos. Y esto, ojo que es bloque de psicología también. Menos mal. Hola licenciada Ale, ¿cómo estás? Buen día, buen día a mi casa. Muy bien. Hola, licenciada. Escucharon, escucharon. Ahí está, para vos. Mentira. Bueno, licenciada, hoy vamos a hablar del sexo después de los 60. ¿Se puede dar? ¿Qué tan frecuente hay problemas con la erección, con la humedad en la... Todo queremos saber. La menopausia. ¿Se puede hacer el amor después en los 60? Totalmente, claro que sí se puede. Y eso, primero, luego, número uno, para empezar por ahí. No termina la sexualidad, no termina el placer, no termina el disfrute, sino que empieza una nueva etapa de redescubrimiento. Qué lindo. Qué buena. Justo nosotros fuera de aire recibíamos unos cuantos mensajes, qué genial, y acuérdense que ustedes pueden mandarnos todos sus mensajes, sus consultas para la licenciada al WhatsApp del programa, y es genial recibir mensajes en los cuales hay gente que nos cuenta sus buenas experiencias con la sexualidad en la tercera edad. Eso es lo bueno. Está bueno tener este espacio para validar que, obvio, se puede todavía después de los 60, se puede hasta el último día. Totalmente, y esa es la parte interesante, porque en nuestro país la sociedad como que ya les ve, ay no, el que ya es abuelito, el que ya es abuelita. Vamos al archivo allá. Exactamente. Entonces, está bueno que nosotros podamos contarle a la gente que tienen ese permiso también, que no tienen que encasillarse nomás dentro de lo que la sociedad espera o dice, sino que van a vivir una sexualidad a su manera, obviamente, pero que van a poder disfrutar. Bueno. Bueno, quiero arrancar con el primer mensaje. Bueno, el primer mensaje de una señora que la amamos, ¿verdad? Divina en su foto de perfil y dice, tengo 65 años cumplidos, Dios mío, ahora recién conozco lo que es la felicidad en la cama, dice la licenciada. ¡Oh, vamos! Hasta mi menstruo volvió, pero hasta los 23 llevé guardando mi virginidad. ¿Qué nada? Imagínense esto, licenciada, ahora a su 65 recién una mujer está gozando de su sexualidad. Sí, bueno, para que vean que no hay edad para esto, inclusive se acuerdan que hace unos meses recibíamos muchos mensajes de Kitty de 84 años. ¡Cierto! ¿Te acordás? Que ella toma nota de todo lo que nosotros decimos, de todos los tips. Y bueno, también esta señora de 65, ¡qué bueno, qué lindo que haya podido descubrir también esta forma de vivir y cómo su cuerpo también está reaccionando positivamente! Porque cuando nosotros nos encontramos con nuestra pareja, también liberamos esta hormona de la felicidad, nos sentimos mejor, nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra piel. Entonces, ¿por qué probarnos de eso tan bueno y tan saludable para la salud también a una edad en donde justamente de repente ya tenemos como que más dolores o más dificultades? Entonces, ¿por qué no ayudarle a nuestro cuerpo con algo tan bueno y positivo que encima natural, gratis? Gratis. No, pero sobre todas las cosas, lo bueno es validar. Ale, ¿qué pasó? Sí, no, iba a consultar si es que de repente hay alguna pauta general, quizás, si a esta edad a lo mejor baja alguna cosa, ya sea la frecuencia, la duración quizá, o a lo mejor, no sé, la lubricación, ya sea en el hombre, en la mujer. ¿Cómo vos lo ves, Lysen? Bueno, las mujeres dependen mucho de cada cuerpo, pero sí deberían de consultar con el ginecólogo si es que están sintiendo un poco de esa sequedad vaginal, ¿verdad? Eso se puede acompañar de lubricantes o algún tipo de medicación en el caso que las hormonas estén muy fuera de nivel. Pero aparte de eso, bien, obviamente nosotros tenemos cuidado de que sea cómodo el encuentro y por eso yo siempre le digo que se dé en su tiempo, que se dé en su momento, porque muchas veces se escucha ya no es como antes o antes era tantas veces, ahora ya no. Ese no es el punto, el punto es poder encontrarnos en calidad. Lo dijo Rubén, que pasó la barrera y yo también, decía él, es el momento de la calidad. Que la no calidad, la calidad de los televidentes, siguen participando, Amparo, que tiene ahí el celular. Totalmente, bueno, hay unas cuantas cositas que les estaba mandando a los compañeros y es el siguiente. Buenos días, a mí a los 40 años ya tuve mi menopausia y desde ahí, en dos años, ya dejó de gustarme. O sea, a los 42 ya no le gustó más el sexo, ya no estaba interesada. Es joven. Desde que a los 40 tuve esa menopausia precoz. Se puede dar eso también, dice. Sí, sí, también. La pérdida del líbido. Totalmente, y ahí es muy importante poder ver cómo nos podemos acompañar de algún tipo de medicación y obviamente de la psicoterapia también para reescribir cómo nos vamos a encontrar íntimamente. Se da este cambio, es un antes y un después evidentemente de la menopausia, pero es como volver a aprender de cero. Antes, no sé, como andar en bici decimos que no nos olvidamos, pero bueno, antes podía andar en nivel 5 del bici, ahora voy a empezar en nivel 1 y volver a crecer de a poquitito. Y ahí es muy importante que la pareja de esta señora joven de 42 años pueda acompañar este proceso. Y por sobre todo, lo que también me estoy dando cuenta que llegan mensajes son con respecto a dónde exactamente o a cómo encontrar el placer. Pareciera ser que, y vuelvo a tomar el primer mensaje que habías leído, Amparo, de la televidente que decía que a los 65 la está viviendo, y es porque a veces en los primeros tiempos de descubrimiento sexual lo hacemos, pero lo hacemos reprimidos, con miedo. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿dónde existe el punto G? ¿Dónde está el punto G? ¿Y cómo es esto? O sea, también pareciera ser que a esa edad hay un redescubrimiento, como bien decías hace un rato. Sí, sobre todo, y a mí me gusta usar la palabra liberación a esa edad. Ya estoy libre, ya no me tengo que estar preocupando de, están corriendo los chicos alrededor de mi habitación, se despertó de la siesta, que cómo me veo, que esto, que lo otro, que el trabajo, que las amigas. Es como que ya estoy más en una etapa de, bueno, relax, y ahora yo me doy mi momento, me doy mi espacio y vivo más libremente. Y por sobre todas las cosas, te permitís también redescubrirte si es que en su momento habían, qué sé yo, qué clase de mandato que te decían, no, yo esto no tengo que hacer, no, esto a mí no me tiene que gustar. Tal vez una mujer puede llegar a salir de una relación en la cual el varón le decía, no, porque vos tenés deseo. Entonces, este, este, como decís, me encanta esa palabra, la liberación.